Buena suerte, gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. Antes que nada, mi nombre es Néstor, soy vuestro profesor sustituto y os daré clase hasta final de curso. Supongo que sabréis que vuestro anterior profesor se ha jubilado. ¿Un nuevo profesor? Sí, sí que lo es. Desde luego que lo es. ¿Alguien podría decirme dónde habéis quedado en el temario? Sí, aquella chica del fondo. Y dime tu nombre, por favor. Irene, nos quedamos por los grandes filósofos en Grecia, la página 32. Esperad, no me refería a eso. No necesitamos libros, ¿no? No los abráis, nos harán falta. Sí, dime tu nombre, por favor. Alejandro, ¿cómo vas a hacer los exámenes? ¿Exámenes? ¿Exámenes? Hombre, acabo de llegar. No te preocupes todavía por los exámenes. De hecho, si por mí fuera, no lo haría. Aunque creo que en este centro los tenéis muy asumidos. ¿Por qué no haría exámenes si pudiese? ¿Que por qué no haría exámenes si pudiera? Eh, dime tu nombre, por favor. Sofía. ¿Que por qué no haría exámenes si pudiese, Sofía? Eso os pregunto a vosotros. ¿Qué opináis de los exámenes? A ver, tú mismo. ¿Qué opinas de los exámenes? Y dime tu nombre, por favor. Eh, Andrés. Eh, yo no sé. Están bien, supongo. Eh, nos agobian. Pero, ¿de qué otra manera no se valorían si no? Vale. A ver. Vamos... Vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Qué os parece la forma en que os evalúan? ¿Sí, Sofía? A mí me parece una tontería. Nos evalúan a todos de la misma forma y no todos somos buenos en las mismas cosas. Ahí es donde yo quería llegar. ¿Quién tiene algo que decir sobre esto? A ver lo que nos dice Irene. Yo creo que son justos. Si nos evalúan a todos de la misma forma, nadie tiene ventaja en nada. ¿Sofía? Pero si a ti se te dan mejor las matemáticas que a mí, ahí ya sí tienes ventaja. Bien. Todos los que no estéis de acuerdo con alguna de estas posturas o con cualquier otra, podéis utilizar esta frase. ¡Extólicas! ¡A la mierda! Es un recurso que vienen utilizando las personas inteligentes desde hace siglos. Y algo que en España sabemos utilizar muy bien desde hace tiempo. Es un recurso que podéis utilizar siempre que no estéis de acuerdo con algo. Cuando no sepáis qué hacer, cuando no sepáis qué decidir, cuando no estemos de acuerdo en una cosa o con alguien, podéis decir siempre... ¡Extólicas! 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 Bueno, habéis visto qué buen día hace, ¿no? ¡Venga! ¡Vámonos fuera! ¡Sí, Alejandro! ¿A dónde vamos? A la que se pueda, pero... ¡Extólicas! A ver, quien me siga tiene un punto más en la evaluación. Aquel que vino a revolucionar la monotonía en un lugar establecido. Nada bueno le puede deparar el negativo y conformista futuro. Aquí estamos mucho mejor. ¿No estabais estudiando los filósofos griegos? Pues la mayoría de ellos daban las clases en el exterior, donde el pensamiento no está limitado por cuatro paredes de cemento. A partir de ahora, vamos a dar las clases aquí. A no ser que llueva, claro. No creo que haya problema en que coincidamos con otro grupo. A ver, no sé lo que haré en otras clases, pero en la mía, al próximo que levante la mano para preguntar, de una forma adiestrada, le corto el brazo. Habla directamente. ¿Sí, Andrés? ¿Puedo subir a la clase a por un bolígrafo? Es que se me ha olvidado. No, no, no hace falta. ¿Alguien me ha traído bolígrafo? No. No hace falta. Tirarlo al suelo. Venga, tirarlo al suelo. Bien. Sofía, ¿tú para qué vienes al instituto? Yo, para estudiar. ¿Y tú, Irene, a qué vienes? Para probar. Para probar. ¿No? Ella me ha ayudado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. En la mía. Ocho. Caño. Venga, galleta. Vamos a otra clase. Venga. Ahora, vamos. Ahora. Venga. arradio. Venga Venga. Buenos días, directora. Buenos días. ¿Está teniendo un buen primer día? Sí. Tenéis a los alumnos bien adestrados, por lo que parece. Gracias. ¿Puedo preguntarle por qué ha decidido dar la clase aquí? ¿Aquí? ¿Por qué? Es mucho más agradable y tranquilo. Un buen sitio para pensar. La clase es un buen sitio también para eso. Debería probarlo. Gracias por la idea, Bárbara. Pero me gusta más este sitio. Así nos acomodamos clase en este centro. ¿Ha pasado de ella? ¿Ha pasado de ella? Sí, eso ha hecho. Este gran artista que estamos estudiando ahora, Le Corbusier, un arquitecto autodidacta del siglo XX, de una arquitectura funcionalista y orgánica, como podéis ver aquí, no llegó a ir a una escuela de arquitectura. Con esto no quiero decir que no haya que ir a una escuela de arquitectura. Bien, ya hemos hablado acerca de los orígenes de la filosofía. Por suerte, igual que vuestras mentes disfrutan ahora de la filosofía, muchos otros lo han hecho con anterioridad. A ver, decidme una letra, la que sea. ¡La B! ¡La B! No, 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 todo, todo a la vez, no. A ver, Sofía, dime una letra. ¿Me lo dices o me lo preguntas? Te lo digo. Bien, pues ha escogido uno de los platos fuertes. Aristóteles, discípulo de Platón, discípulo a su vez de Sócrates. Hay que ver, rebelión con V. Desde luego no saben estos chicos a escribir. ¿Rebelión con V? Sí, la han puesto con una. No pensará estar ahí todo el año, ¿verdad? Pues a mí me parece buena idea. Se nota que a los chicos les gustan. Mala suerte que así no sea como enseñamos en este centro. Toteles, entonces, sigue la tradición de la escuela de Platón, que a su vez, como sabéis, era... Buenos días. Un momentito, Néstor. Chicos, parece que va a llover. Deberíais subiros a clase. Gracias. Eh, chicas, chicos, no os levantéis. ¿No os acordáis? ¡Escóracas! Gracias por su advertencia, directora. Pero creo que nos quedaremos aquí. ¿La ha vuelto a desafiar? Sí, lo ha vuelto a hacer. Aquel que no le tiene miedo a la muerte. Es visto a los ojos de los demás como un temerario. ¡Néstor! ¡Oh, no! ¿Por qué ha tenido que desafiarla? ¡Qué no ha vuelto! ¡Pasa! Siéntate, por favor. Voy a ser muy directa contigo. Llevo diez años siendo la directora de este centro. Casi treinta como profesora. Me parece bien que tengas tu forma de dar clase. Pero esa manera no es con la que enseñamos en este centro. Y no la vamos a cambiar. Tenemos una reputación. Nuestros alumnos sacan excelentes notas en selectividad. Y eso es por algo. Pero no por estar charlando en el parque. Una más así. Y te vuelves a la cola del parque. Trabajar en este centro conlleva cierta responsabilidad y obediencia. Es cierto. Tenéis cierta reputación. ¿Eso qué quiere decir? Pues que también entre los alumnos a los que este centro está destinado a enseñar, tenéis cierta reputación. Quizá tú no lo veas así. Pero tú no le estás haciendo ningún favor a los chicos. No sé qué pretendes demostrar. Pero si alguno de ellos suspende ese examen, puede que incluso se queden en la calle. Yo me preocupo más por ellos de lo que tú crees, Néstor. ¿Qué hará? ¿Qué pasa cuando a un hombre de ideales le obligas a olvidar los suyos? ¿A cambiarlo? ¿Puede un hombre seguir viviendo reteniendo sus pensamientos? No está lloviendo. ¿Por qué damos hoy la clase aquí? ¿Por qué vamos a copiar unas cuantas cosas? ¿Copiar? ¿Pero si nunca hemos copiado? Ya, pero hoy sí. A copiar todo el mundo. Y si no estáis de acuerdo, levantáis la mano. Bien, todo lo que vais a copiar hoy os lo aprendéis de P a P. Será lo que entre en el primer trimestre. Y en este tendremos hasta cuatro exámenes. ¿Cuatro exámenes? Eso es. ¿No os gustaban tanto los exámenes? Es lo que hay. ¿Sí, Irene? ¿Te pasa algo, profesor? Que nunca hemos dado la clase así. Además, con las de antes estábamos aprendiendo. ¿Por qué la vamos a cambiar ahora? Porque parece que en este centro es más importante estudiar que aprender. Pues yo no creo que deba ser así. Pero lo es. Pues que le den. Pero de que estudiéis depende de vuestros exámenes. Y de que aprendamos depende de nuestra vida. ¡Vamos, profesor! No puedo hacer otra cosa. Es por su bien. Es mejor que aprendan a que estudien. ¡Eso, eso! Sí, profesor. Además, no serías tú mismo dando la clase de esta manera. Pero, ¿la directora? ¿Y qué? ¡Eis Coracas! ¿Por qué no de repente has cambiado tu forma de pensar? ¿Sabéis qué? ¡Eis Coracas! A la mierda. A la mierda en griego y en todos los idiomas. Si quieren un profesor que os enseñe a estudiar, que se busquen a otro. Yo prefiero enseñaros a vivir. Creo que nosotros también lo preferimos. Sí. ¡A la mierda! ¡Vámonos! ¿Se atreverá a desafiar por tercera vez a la directora? No se atreverá, pero se está atreviendo. ¡Oh, a todos los dioses que nos ven! Por favor, cuídate a nuestro maestro que no es falta en conocimiento y sabiduría, sino excesivo en valentía y cabezonería. ¡Hazte ruido! ¡Que bien que hemos elegido la libertad! ¡Y si hay que mandarlos a la mierda, que se entere bien! ¡A 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 la mierda, que se entere bien! ¡Mierda murloos TIERDA pute PIERDA 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 MUCHO PIERDA PIERDA ¡Ya está bien! ¡Ya! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tú Néstor te verás conmigo! ¡Todos vosotras a la misma clase con un profesor! ¡Vamos! ¡A clase con un profesor de verdad! ¡Escorakas! 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 ¿Es que los bebés nunca dejarán de ser bebés? ¡Escorakas! ¡Vosotros estáis tontos! ¿Os creéis que no he visto la película? Al que no se vuelva ahora mismo a clase, le cae una expulsión de un mes. Como alguien vuelva a subirse a la mesa, le juro que no vuelva a entrar en el instituto. ¡Escorakas! 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 Llega un momento en que los discípulos deben abandonar a sus maestros para seguir avanzando en su camino. No te molestes, Bárbara. No te molestes, Bárbara. Me voy. Limítese. ¡No te molestes! ¡No te molestes! ¡Señor! ¡Vamos, Dios! ¡No te molestes! Gracias. ¿Pero cómo suena vivirá el maestro sin sus discípulos? ¿Qué tragedia es aquella en la que la maldad gana? Solo nos queda pensar que el maestro no será olvidado. Pues vivirá en el corazón. Y en las experiencias de sus discípulos. ¡Papetón! 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 ¡Papetón!